Hola, soy Laura Sánchez, en el tutorial de hoy les voy a enseñar a hacer este maquillaje, está inspirado en J-Lo, en el video On the Floor, con Pitbull, la parte que tiene el pelo como suelto y está bailando, es el mismo maquillaje que tiene en la parte que está sentada y tiene como un bollito grande acá arriba, solo que cambia como más fuerte el bronceador y los labios van como más naranja, pero bueno, es igual. Este maquillaje queda súper bien para niñas de piel trigueña, si son más morenitas o tienen tonos más cálidos, pueden cambiar el plateado por dorado y se va a ver mucho más lindo, el plateado se ve bien, pero se va a ver mejor el dorado. Entonces, bueno, si quieren saber cómo lo hice, sigan viendo y espero que les voy a mostrar cómo va a ser para los ojos. En todo el párpado. Ahora voy a usar un lápiz blanco y voy a pintarme el párpado móvil. Si su lápiz blanco no es tan cremoso, lo que pueden hacer es coger un encendedor y le queman la puntita un ratito. No lo voy a hacer porque es muy cremoso y se derrite, pero bueno, eso es lo que pueden hacer. Obviamente teniendo cuidado que no se caliente mucho. Lo ponen acá, acá también. No tiene que quedar perfecto, solamente como una base lo que estamos usando. Y con este dedito van a difuminar el de acá arriba. Y un poquito, un poquito el borde del de acá abajo. Y Ahora con la sombra blanca, como esta, y una brocha grande, la van a poner en todo el párpado, pero sobre todo, sobre lo blanco que hicieron ahorita, o sea, sobre el lápiz, el párpado móvil y bajo de las cejas. Ahora van a hacer una brocha mediana, como esta, la que tengo en punta. Y voy a usar este café de acá, mezclado con un poquito de naranja. Si no tienen los dos colores, solo café está bien. Solo que yo le doy un maquillaje un poquito de naranja. Y van a hacer el contorno. Igual fue de café, solo que... Bueno. Tiene un poquito de naranja. Tiene un poquito más, para que vean. Y así van marcando el contorno. Ahora vamos al rojo, igual. Voy a usar otra brocha. Si quieren usar la misma, la limpian y la siguen usando. Y voy a usar ahora este café más oscuro. Si no tienen así como la cama de café, lo que pueden hacer es usar uno cualquiera. Y le vamos poniendo, lo vamos poniendo con un poquito de negro, para oscurecerlo. Y entre más oscuro sea, más adentro lo voy poniendo. O sea, el clarito lo puse más arriba. Este iremos adentro. Ahorita estoy poniendo como todo en desorden. Al final lo voy a difuminar un poquito. Ahora brocha, ahora brocha más pequeñita. Y voy a combinar este café oscuro con negro. Se ha hecho el color más oscuro que voy a poner. Y va muy cerca a lo blanco, voy por todo móvil. Y bueno, ya que lo puse, lo difumino hacia arriba. Y con la que he usado el café, difumino. Y bueno, ya que lo puse. Pero ahora lo que voy a usar es un pigmento plateado. MAC tiene pigmentos plateados. Este es como perlado, no es tan plateado, pero es brillante, metalizado. Y este es de NYX, que es plateado y tiene como unos pepitas. Si lo alcanzan a ver. Pero bueno, si no tienen pigmentos, una cosa que pueden hacer para que la sombra quede metalizada, no va a quedar como pigmento, pero va a quedar más brillante. Es usar Pix Plus de MAC, aunque creo que con agua también les va a servir. Humedecen la brocha que van a usar. Y les voy a mostrar esta sombra gris. La voy a poner acá. Así queda normal. Y con la brocha así. No sé si alcancen a ver que... Queda como metalizado un poquito. Pero bueno, eso es lo que pueden hacer. Yo voy a usar el pigmento. Porque si queda diferente, queda más color. Pues más plateado, mejor dicho. Pero si no tienen eso, pueden hacer esto. O si quieren un día ponerse sombras metalizadas y no tienen, mojan la brocha. No vayan a mojar la sombra porque la dañan. Bueno, entonces voy a usar el pigmento. Voy a poner un poquito acá. En una cajita que tengo. Igual voy a humedecer la brocha porque... ¿Por qué? Porque lo que hace es hacer que se adhiere el pigmento y no que vuele por todo lado. El pigmento vuela. No sé si viene. Lo voy a poner acá. Y voy a ponerlo haciendo presión sobre el lado blanco. Y un poquito acá arriba. Ahorita difuminamos. Y vuelve acá. Ahora la misma brocha. Vuelvo a coger el pigmento. Y voy a ponerlo acá. Es como el asquino hacia adentro y hacia arriba. Y voy a ponerlo acá. Ahora vamos con el delineador. Vamos a usar un líquido. Negro. Aquí es en la colita. Normal. Normal. Ahora con una brocha pequeñita. Voy a usar el mismo café con el que combiné para el color más oscuro. Y lo voy a poner acá abajo. No. 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 Voy a poner acá abajo. No. 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 Y las pestañas son súper importantes en este look Entonces Tienen que usar varias capas de pestañina Primero Ponen arriba Cuando le vuelticas al cepillo Y luego es que empiezan a poner hacia arriba Ahora las pestañas de abajo también tienen que quedar súper marcadas Yo cambié de brocha Voy a usar como una peinillita Porque mis pestañas de abajo son muy pegadas Entonces me queda más fácil Pero pues pueden usar la misma que estaban usando por arriba Pero ahora que con la base yo estoy usando NW15 de MAC Pero primero voy a usar un corrector de ojeras El iluminador debajo de los ojos Lo difuminan bien Y ahora sí voy a usar la base Voy a poner un poquito La parte de atrás de la mano Con la misma brocha Estoy poniendo súper poquito Voy a poner un poquito de polvo para sellar la base Y ahora voy a hacer un bronceador Medio dorado Estoy usando un bronceador como con brillito Y lo voy a poner debajo del cúmulo Ya suena así se ve como la raya Debajo del cúmulo Y lo subo un poquito Igual acá Y ahora el rubor solo lo ponen un poquitico Porque como ya hay tanto color acá Pues no quiero que quede tan payaso Y eso sí va sobre el pómulo Estoy usando este color Se lo ven bien Las dedas van bien marcadas Por acá les dejo un link Para un tutorial de diseño Para un tutorial de diseño que hice hace poquito Una brochita angular Los largos con super naturales Voy a usar lip gloss de MAC Pello transparente Y un color como rosado fuerte como este Pero voy a ponerlo súper poquito Bueno esto fue todo el tutorial Así quedó el maquillaje Espero que les haya gustado mucho Y ya sigan viendo Y suscríbanse Y botoncito like Daitos arriba Comentarios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!